y y y y y bienvenido a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a estar jugando con el mejor mazo para el nuevo torneo mundial el torneo de muerte súbita como pueden ver aquí empezó hace algunas horas y tenemos este mazo de cementerio tornado listo en mi opinión este es de los mejores mazos que Puedes jugar porque va muy bien contra globos Lo cual hay mucho en esos torneos Va muy bien contra el cementerio Ya que tenemos bastante buenas respuestas Tenemos las guardias, tenemos la bruja madre Y en general tenemos un ataque super bueno Así que como pueden ver ya Empiezas en el port 2 de elixir Las jugadoras, las jugadas por lo general Suelen ser muy agresivos Y lo bueno de este mazo pues tienes una defensa Y tienes un ataque muy peor que muy bueno Vamos a hacer tonado a este mago para acercarlo al caballero Para acercarlo al dragon y final Para así poder matarlo bastante rápido Y aquí jugamos ya un hielo Como pueden ver estamos en el port 2 de elixir Por lo cual muchas veces vas a poder jugar Bastante agresivo con este mazo Recomiendo muchas veces primero ver Ok mi rival tiene X cosa Mi rival tiene X mazo Pero por lo general puede ser pues bastante agresivo Así que vamos a activar la torre central Vamos a hacer aquí un tonado hacia atrás Para tratar de matar pues las tropas Lo más rápido posible sin comer mucho daño Lo único malo de este mazo Que no tienes un hechizo para matar por ejemplo Tropas como lanza fuegos Pero lo que me gusta de este mazo Que puedes hacer muchas combinaciones Con el tornado con el mago Tornado con hielo Tienes muchas jugadas que puedes hacer ofensivo Y incluso a veces defensivo Así que vamos a hacer mientras tanto aquí caballero Vamos a ver que es lo que gasta aquí el rival Pero creo que nosotros podemos preparar Otro push de cementerio Vamos a jugar incluso aquí un mago ofensivo Para matar su mago Y después de nuevo preparamos el hielo Y esta vez este hielo va a ser muy bueno Porque como puede ver Congelamos la torre Congelamos el principito Congelamos el bombardero Uno de los esqueletos termina matando su bombardero Y ya terminamos tomando la torre izquierda Súper fácil Y bastante rápido Así que yo creo que este mazo Como dije antes Es de las mejores opciones Si quieren jugar con un mazo así Si buscan un mazo para el torneo La verdad que es súper sólido Y también al tener los guardias A tener simplemente un ciclo muy sólido Muy bueno Vas bastante bien Contra también mazos como que extraños Mazos de mid ladder Lo cual también los sueles encontrar bastante Sobre todo en las primeras partidas Vale vamos a ciclar mientras tanto Aquí mago Vamos a ciclar aquí Bruja Guardias Tenemos un ciclo Un poco incómodo Así que vamos a ver Que es lo que tiene el rival De hechizo pequeño Podría ser un posible Por ejemplo Tronco O de momento No ha mostrado nada Vamos a jugar mientras tanto Un drago unifinal En la misma línea del monje Y cuidado a la derecha Porque ya hacemos buen daño Con la bruja Y con los guardias Perfecto Vamos a hacer mientras tanto Aquí mago abluchado Vamos a hacer bruja madre Hacia el lado Guardias aquí también Creo que no hace falta Defenderlo de más Podemos guardar incluso El tornado ofensivo Y cuidado también Con el drago unifinal de izquierda Vamos a hacer cementerio A la derecha Mientras tanto ya tenemos Muchísimas tropas en el campo Y no creo que pueda defender esto Es que os digo Muchas veces La gente Les va a atacar Les va a jugar muy agresivo Pueden con calma Defienden Incluso Como un dos golpes de noble En este caso el noble ¿Cuánto conecto? 600 de daño Algo así No importa nada Si después tendrás Ese contraataque Con que casi siempre Vas a poder tumbar la altura Pues mucho mejor para nosotros Comer un poco de daño Y ya después hacer Ese ataque Que acabamos de hacer Y es que es casi imparable O sea un buen contraataque En estas situaciones Diría que Es ya casi 100% Imparable Así que vamos a hacer guardias Vamos a ver Que es lo que tiene el rival Pero tiene el cañoneo Así que yo voy a jugar Ya bastante agresivo Aquí a esa derecha Vamos a ver Que es lo que tiene Viene con su mago Vamos a jugar nosotros Un hielo aquí Para tratar de dañar Bastante el mago Para tratar de dañar También bastante Esa bandida Incluso la torre También así que Muy buen hielo La verdad que muchas veces Vas a poder matar Las tropas Que usa el rival Incluso hacer mucho daño A la torre Vale Cuidado aquí Porque el rival Viene ya con su peca Vamos a tener listo Yo creo que primero El caballero alto Y después vamos a jugar Aquí Ojo izquierda Uy si O bien jugar el hielo izquierda Podría haber sido Incluso ya toda Pero bueno Igualmente muy buena situación Vamos a hacer aquí Un mago De forma defensiva Esa cañera Que no va a ningún lado Y como puede ver Tenemos una defensa Súper súper sólida Vamos incluso A seguir presionando Vamos a jugar Otro cementerio izquierda Ya que el rival Ni siquiera tiene Una buena respuesta En mano ahora mismo Y encima tiene el cañonero Por lo cual nosotros Podemos jugar Así de agresivo Con los cementerios Vale Vamos a hacer Mientras tanto aquí Caballero Vamos a después Jugar yo creo Con los warriors Podemos incluso comer Un poquito de daño Con la cañera No creo que hace falta Jugar al hielo Vamos a jugar Mientras tanto El dragon infernal Y ya después Guardamos suficiente Elixir Para seguir presionando Para seguir atacando Aquí con este cementerio Vamos a jugar al hielo En cuanto nos da elixir Para matar al mago Y también Ojalá hacer más daño En la turisquera Con los esqueletos Mira los esqueletos Del cementerio Muy buen daño Y de momento Pues partida Otra vez Que parece ser Una victoria Bastante Bastante sólido Y bastante bueno Vale Igual cuidado Porque esta cañera Creo que sí que va Terminar conectando Pero vamos a mantener La presión Vamos a hacer aquí De unifinal Vamos a hacer cementerio Y como pueden ver Podemos ciclar muy bien O sea A pesar de tener un mazo Más o menos pesado Es que igual tienes un ciclo Una defensa Y un ataque Súper súper bueno Ok perfecto gente Ya estamos aquí Con la cuarta partida La verdad que de momento Partidas y victorias Bastante bueno Bastante fácil De ir incluso Vamos a ciclar Mientras tanto aquí Un mago Vamos a ver Que es lo que tiene El rival Viene ciclando aquí Un demoledor Viene ciclando Unos esqueletos Tiene pinta De ser un posible mazo Yo creo que incluso De excavadora No estoy 100% Vamos a jugar aquí Un hielo Para asegurar Que matamos Ese demoledor Y el caballero Pero también Para ciclar un poquito Vamos a después Jugar un tornado Para acercar Ese Como se dice Ese arquero marco Y tiene mucha pinta De ser un mazo Exacto De excavadora Vale mucho cuidado ¿Por qué? Porque nosotros No tenemos ningún Hechizo fuerte Para matar Ese arquero marco Pero lo que si tenemos Es el tornado Para acercarlo Así que si jugamos Bien con nuestro tornado Yo creo que Ese arquero marco A pesar de ser Una carta muy molesto Tampoco nos debe De hacer mucho daño Ni muchos problemas Así que vamos a preparar El hielo Vamos a hacer El hielo Ya de allá Para tratar de conseguir Lo máximo daño posible Aquí en la torre izquierda Cuidado porque Mientras tanto Los warriors a derecha También están conectando El dron infernal Amigo Amigo Ok Eso iba a decir Si no haces nada Eso literalmente Te va a terminar Tumbando la torre Al final Si que juega algo Pero aún así Vamos a hacer Mucho daño Y el rival Que ya dice buena partida El rival Que ya dice buena partida Vamos a hacer aquí Caballero Vamos a hacer guardias Bruja madre Que también está ayudando Matar esa excavadora Y después vamos a jugar Otro cementerio El rival que aquí Pues juega su tronco Y eso es muy bueno Para nosotros Preparamos el hielo aquí Para matar los esqueletos Para congelar la torre Para congelar la torre Bombardera también Y esto ya debe ser Casi casi buena partida Así que de momento Muy buena partida Y es que en todas las partidas Literalmente nos han salido Partidas No quiero moofarla Por cierto Porque aún tenemos que defenderlo Cuidado aquí No quiero moofarla Porque aún tenemos que defender Ok Vamos a hacer caballero Vamos a hacer mal evolucionado No creo que sea posible Moofar esto No creo que sea posible Moofar eso El rival que incluso Deja que la bruja madre Termina conectando Una vez más Ese arqueo mágico No nos va a terminar Tomando la torre Y ahora sí 100% Ya es buena partida Como puede ver El cementerio Termina conectando El rival que sería Para no llorar Y esto va a ser Otra victoria Facilito Ok gente De momento Muy muy buenas partidas La verdad que este mazo Me está encantando En este modo de juego Yo creo que es un mazo Súper sólido Y de momento No hemos encontrado Ningún mazo Que digas Fuá Esta ha sido Casi imposible La verdad que el rival En la última partida Sí que nos hizo Un buen ataque ahí Pero por lo general Hemos pues podido Defender y atacar Muy pero que muy bien Vale vamos a jugar Mientras tanto Aquí un mazo Vamos a ver Qué es lo que tiene el rival Cuidado porque viene con Un mega caballero Vamos a jugar aquí Guardias en cuanto podemos Y vamos a jugar También la bruja madre Vale de momento Buena situación Aún así cuidado Con el MK Que creo que va a terminar Saltando Exacto Va a terminar saltando Contra la torre Y incluso también Contra este Este bruja madre Y nosotros Mientras tanto Un tornado hacia atrás Tenemos también El hielo defensivo Y de momento Situación Cuidado La verdad que es un mazo Muy extraño Y ya os digo yo Que muchas veces Los mazos así Que no sepas muy bien Que tiene Son más difícil Que los mazos Por ejemplo Como el anterior Que ya sabíamos Después de ver Algunas cartas Que iba a ser un mazo De excavadora Por ejemplo aquí No sabemos muy bien Cual carta lleva Cual hechizo lleva Ya lo sabemos Porque lo ha mostrado Pero por lo general Pues suele ser así Las partidas Vale Guardias aquí Para activar la torre central Caballero aquí Para tratar de proteger Ese bruja madre Mientras tanto Jugamos un mago Y vamos a hacer un hielo También De forma defensiva Para tratar de matar Lo más rápido posible Todas las tropas Ahí Cuidado con ese Lanza fuego Tornado más mago Para matar todo Y ahora si Preparamos el cementerio Vale Cementerio En cuanto podemos Vamos a ver Que es lo que juega el rival De momento No hemos visto Ninguna muy buena respuesta Contra el cementerio Tiene que jugar el MK Tiene que jugar hielo defensivo Mientras tanto El mago que sigue con vida Vamos a jugar aquí Dragon Infernal Y veremos como lo defiende Pero ya conseguimos Un gran cantidad De daño Y cuidado aquí Con un hielo Cuidado Vamos a hacerlo gente Vamos a hacer hielo aquí Para ver que es lo que Gasta el Dragon Infernal Uy Casi termina conectando Tiene que jugar ahí El caballero defensivo Y mientras tanto Vamos a hacer Bruja madre Vamos a tener mucho cuidado Porque el rival Tiene hielo Eso si es cierto Vale tornado aquí Dragon Infernal también Y hay que jugar el hielo En cuanto tenemos Elixir Porque si no Eso iba a conectar Si o si Vale bien Buena defensa Uy ojo eh Que justo contra un mazo Que realmente No es tan tan bueno Nos está costando Mucho más Contra mazos Que diría que Pues son muy buenos Pero aún así No va a ser suficiente Para ganar Contra nuestro mazo Nuestro mazo Anda muy pero que muy bueno Ok gente Ya estamos aquí Creo que ni siquiera Llevamos 10 minutos Y ya tenemos Los primeros 5 partidas Ganadas los primeros 5 victorias Vamos a ver que es lo que nos toca aquí Pero de momento Pues muy buen resultado Así que vamos a tratar de seguir así Vamos a ciclar aquí el mago Hacia izquierda El rival que gasta ya el veneno Tiene aquí un Fenix también Vamos a jugar caballero Y vamos a ver que es lo que tiene Pero de momento Tiene pinta De ser un posible Cementerio también Bueno veremos más tarde Vamos a ciclar Mientras tanto bruja Vamos a ciclar aquí Guardias Vamos a jugar un mago De forma defensiva Y muy importante Jugar con el ciclo del rival En cuanto él gasta el veneno Muy importante Jugar el cementerio Así que yo creo que aquí Ya vamos a preparar después El cementerio Incluso hacia izquierda Vamos a hacer caballero Cementerio Exacto Perfecto Yo creo que el rival esperaba Que íbamos a hacer el cementerio Pero con el dragón y final En este caso lo hacemos izquierda Así que muy bien Vamos a jugar hielo En cuanto podemos Esos esqueletos que están conectando Por muchísimo daño Al mago que sigue con vida El rival que tiene que gastar El tornado Y aún así nosotros Mientras tanto Ya terminamos haciendo Un montón de daño Así que bien Buena situación Vamos a seguir ciclando El mago Vamos a ciclar aquí El dragón y final Incluso en cuanto podemos Un caballero Más un cementerio de nuevo Para tratar de hacer Buen daño Y para tratar De seguir forzando Elixir Defensivo Vale Y va a jugar el tornado Pero no creo que hace falta Vamos a ver Que es lo que gasta el rival Mientras tanto Vamos a dejarlo así Creo que el rival ahí Esperaba que íbamos a jugar El hielo Pero muy importante Jugar con calma gente No tenemos prisa A pesar de ser Un torneo de muerte súbita Y sé que si tú Tomas la torre Ganas la partida Pero por favor Jueguen con calma No tengan prisa Porque luego Por tener prisa Puede venir Un contraataque Súper malo O bueno Más bien Un contraataque Súper bueno Y va a terminar Súper malo para ti Es lo que quiero decir Vale Mantenemos la presión Vamos a jugar aquí Rápidamente cementerio Vamos a ver Que es lo que gasta el rival Viene con su lápida Vamos a hacer un hielo Aquí ofensivo Y creo que tiene que gastar Tornado Tiene que gastar veneno O algo por el estilo Porque si no Ese cementerio Pues iba a hacer mucho daño Bien Perfecto Ok Mantenemos la presión Vamos a jugar aquí un malo Vamos a hacer después Un dragón y final Por cierto Si se están dando cuenta No estoy ni siquiera ciclando Con la bruja madre ¿Por qué? Porque exacto El rival tiene cementerio No lo había mostrado Pero ya sabía Que iba a tenerlo Así que por eso Estaba guardando Vamos a preparar aquí El cementerio Y esto ya tiene pinta De ser Diría que incluso Ya buena partida No quiero mofarlo Pero yo creo que esto Debería de ser Victoria y partida Para nosotros Al menos que el rival De alguna forma Lo defiende Pero es que es imposible Este mazo Literalmente está imparable Ok gente Vamos 6-0 Vamos a terminar el video Hoy con una partida más De momento Pues invictos 6 victorias Muy muy sólidos Muy buenas Y como dije antes también De momento No he visto ningún mazo Que digas Fuá Este mazo Es imposible De ganarlo Este mazo Nos hizo muy buen trabajo De momento Pues partidas Diría que bastante sencilla Bastante Bastante fácil Así que vamos a ciclar Mientras tanto Aquí un cementerio Vamos a preparar aquí El hielo Contra la tora Y el mago Y uy Muy buen hielo La verdad que fue suerte Porque también pillamos ahí Un mago eléctrico No sabía que obviamente Iba a jugarlo Pero aún así Pues muy muy bueno Para nosotros Y mientras tanto Vamos a ciclar aquí Bruja madre Vamos a después Hacer un caballero Y aquí unas guardias Para tratar de nuevo Que mala suerte Ok menos mal Que no conecta Contra la tora Igualmente buena defensa Buena situación Vamos a preparar aquí Después yo creo Otra vez El cementerio De forma obviamente Ofensiva Y vamos a ver Que es lo que gasta el rival Podemos jugar quizás Hacer un tornado O lo dejamos así Vale vamos a dejarlo así De momento El rival que tiene O sea Mago eléctrico Exacto Vamos a hacer ahora sí Tornado Y un hielo también Perfecto Muy buen hielo Mientras tanto Terminamos matando Esas tropas Vamos a jugar aquí Unos guardias ofensivo Caballero defensivo Y de momento Pues buena defensa Buena Buen ataque también Pero el rival Que también tiene cositas Para defender Hay que ser sincero SMK Esos magos La verdad que tampoco Son fáciles de pasar La defensa Así que vamos a hacer Mientras tanto Aquí otro cementerio Vamos a hacer hielo En cuanto podemos Para tratar de conectar En la torre ahí Mientras tanto Los esqueletos Conectando Bastante daño A la torre izquierda Vale La verdad que un mazo Muy extraño por partida Un mazo De lockbait Con doble barril Con espejo Vamos a jugar Mientras tanto Mago Vamos a jugar Guardias de forma defensiva No tenemos ningún Hechizo pequeño Así que muy importante Cuando te toca Un mazo así De lockbait Guardar por ejemplo Los guardias Guardar tornado O alguna buena respuesta Contra el barril Porque si no Ese barril Si que te puede llegar A hacer bastante daño Muy importante En cualquier partida Realmente pensar Ok Si el rival Tiene X carta Por ejemplo En el ultima partida Que jugamos El rival Tenía Mazo de cementerio Pues obviamente No vamos a gastar La bruja madre Sabiendo que tiene Ese cementerio Vamos a guardar Obviamente la bruja Y ya después Con eso Pues hacemos Buena defensa Incluso la contraataca Después Y ya terminamos Pues ganando Literalmente la partida Gracias a eso Así que vamos a hacer Tornado Vamos a ver Que es lo que gasta El rival Para defender Para aguantar Pero de momento Igualmente Estas cartas Ya están terminando De conectar Fleches Espejo Defensivo Pero es que Tenemos las partidas Super controlado Super buenos Victorious Siempre Vamos a jugar Aquí hielo El cementerio Que debería conectar Vamos a hacer Aquí un tornado Para que los duendes Se van Para los esqueletos Poder conectar Y tumbar No No tumban la tura Pero es que ahora Pues solo es cuestión De tiempo O sea literalmente El rival Está defendiendo 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 Y ni siquiera Está podiendo Atacar Así que otra vez Hielo ofensivo Y si no Los esqueletos Lo tumban El tornado Lo tumban Ojo que el rival Lo aguantaba Me gusta que el rival No se rendía Pero igualmente Era cuestión de tiempo Así que muy buen video Terminamos el video Hoy 7-0 Con este mazo Lo cual es un mazo En mi opinión Increíblemente fuerte La verdad que un mazo Super super top Deberían de probarlo Si es que Buscan un mazo Espero que les va Super bien Si les gustó El video de hoy Por favor No dejarles Likes Comentarios Si no están Suscritos A mi canal Se los agradezco Muchísimo Si sí lo hacen Y como siempre Muchísimas gracias A todo el mundo Por el apoyo Últimamente Bienvenido a ver el video